Uy, a ver, a ver, atrapala, 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 uy, 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 se va, se va, se va, se va, uy, aquí otra vez, uy, muy buenas mis seguidores, sean bienvenidos, no sé si la verdad llamarlo Epic Vlog, porque, bueno, digo que sí, porque estamos saliendo de la rutina, más o menos, sí, sí, posiblemente sí lo llame Epic Vlog, no tengo idea, sí me escucho, pero, bueno, en este video, como están viendo, vamos a ir, Exactamente, al circo americano, al parecer, aquí como están viendo, ya estamos aquí en la entrada, y pues ahorita, de hecho, compramos con la magia del dinero, compramos boletos para, digamos, adelantarnos hacia la fila, no tengo ni idea, pero el lugar está, pues, o sea, no sé, véanlo, se ve muy, muy, muy de circo, ¿no creen? Muy bien, de hecho, en este Epic Vlog, pues, como les dije, vamos a ir a un, al circo, y como también a tres, este es el circo americano, ya que viene, hace, de hecho, como dos años, de hecho, vinieron, igualmente, aquí a Guadalajara, están, de hecho, cerca de mi casa, y, pues, hace dos años, igualmente, pues, fui y todo eso, pero, en sí, ya no me acuerdo cómo estuvo, en sí, la verdad, me arrepiento de no haber grabado, pero, esta vez, sí, voy a empezar, pues, a grabar, y, pues, todo eso, así que, pues, bueno, espero que les guste este Epic Vlog, ahorita estamos formados de la fila, pues, esperando, a ver a qué horas, coño, vamos a entrar, pero, bueno, ya se esperó, ¡vamos ahí! Oh, vaya, aquí parece como si nunca hubieran matado a nadie, o sea, miren esa bonita casa que está aquí al ladito del circo, qué bonito, ¿no creen? ¡Ya vamos a entrar! Aquí entramos a la sala de Guzguería, muy bonito todo, vamos a ver si puedo comprar un lado, señor, usted tiene cara de puto, señor Sí, 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 está haciendo chingo el calor De hecho, el lugar parece pequeño, pero, en verdad, está realmente enorme esta cosa, o sea, si pueden ver, o sea, parece pequeño, pero, en verdad, parece enorme Así que, pues, bueno, ya comenzamos viendo, ya entramos, así que, pues, vamos a esperar a ver qué onda Muy buenas noches, sean bienvenidos a este, el palacio de la emoción y la alegría, el circo americano Vamos a ver el honor Vamos a hablar de los, sírquense, relájense y disfruten, ¡es hora del show! Queden con ustedes nuestros anfitriones, Betty y Minnie Mouse ¡Hola, amiguitos! ¡Qué gusto estar aquí! ¡Bienvenidos al Circo Circo Americano! ¡Qué rica te lo hace bien! ¡Venos acompañar nuestros amiguitos! ¡Cuda! ¡El fruto! ¡Cuti! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Es clave que se diviertan en estas dos horas de alegría y diversión! ¡Y así damos principio! ¡En el primer acto de nuestro espectáculo equilibriza a la mujer maravilla! ¡Ya recibimos con un buen aplauso! ¡La mujer maravilla, mi amigo! ¡Oh, yeah! Bueno, ¿qué va a hacer? ¡No! ¡No, no! ¡Estás bendecido! ¡No, no! ¡ use best crápita! ¡No, no! ¡T automátil! ¡Mincon! ¡Oy es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No me llaman de un tan! ¡Libre si! ¡A la luz del sol! ¡Que no! ¡Necesito apoyo! ¡Ay! ¡Una patrulla de cachorros! ¡Liban eso, son míos! ¡Patrullas de cachorros! La vida es pepa Pepa Entiendole mal, ¿están listos chicos? Sí capitán, estamos listos Sí capitán, estamos listos ¡Uuuu! Fibre una piña debajo del mar ¡Bam, bam, bam! Su cuerpo al sobre y sin esta llave ¡Bam, bam, bam! El mejor amigo que podrías desear ¡Bam, bam! ¡Ay cabrón! ¡Mate y el oso! ¡Uhú! ¡Eh! 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 ¡Y el oso es gigante y el oso! ¡Mate y el oso está gigante y la mierda! ¡Gracias! La música es mi lengua y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia Me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando que te reciba cuando ya sientes seguro Recuerdame al banco que tu amor Recuerdame No llores por favor Te ruego en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuerdame al banco que tu amor El grupo americano le da la bienvenida a la segunda parte de su espectáculo Y aquí iniciamos una aventura y una ciudad con Henry You can blame me Try to shame me And feel out… I can't for you Damn! Sabio! ¡Es directivo! ¡Woohoo! ¡Una aventura jurásica en el cielo! ¡Woohoo! ¡Vamos a esperar un aplauso a Jeremy y a Mr. Owee! ¡Woohoo! Desde sus inicios ha paralizado a las grandes multitudes Directamente desde la ciudad de perros vean los muertos Ellos son los únicos y auténticos Los Internacionales Adiós ¡Chilatriles chilatriles! ¡Chilatriles! ¡Cómplu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Cuántas cosas! La manchana, la manchana, la trípica... La trípica trípica de la manchana. ... ... ... ¡Data Paddle! ¡No manches! ¡Le va a tirar de reverdo! ¡Qué bien! Derecha, 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 alto Se está avisando como Tengo miedo Ay, duele espalda Derecha, alto Bien, lista ¡Gira! ¡Woohoo! ¡Aquí a ustedes, uno de los 100% americano presentó ¡Alegría y a ti, girl! ¡Alegría y a ti, girl! ¡Alegría y a ti, girl! ¡Un aplauso, pero más fuerte, pero más bonito Es el tremendo recuerdo ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Pero esos gritos no se escuchan! ¡Woohoo! Y por fin, bueno, lo voy a contar rápido Ya estamos ya saliendo del circo La verdad que les puedo decir Está súper genial Es el circo americano Está por tonalá más o menos Y medio aturdido La verdad, les recomiendo ir Está súper fantástico No, o sea No hay palabras para describirlo Está genial En verdad, vayan Se los recomiendo Y pues bueno, antes de que se me acabe la pila No olviden de dejar su súper duper mega fucking like Si les gustó este video Y pues, no sé Compartirlo con todo el mundo Para que igualmente Les animen a ir Calme, va a estar muy bueno Se me está quedando bien raro Y pues, bueno P preguntas Klar Tenta Títoco El dejo Ciencias Anime